En las últimas horas han aumentado las lluvias en el territorio salvadoreño y según el Ministerio de Medio Ambiente por la zona oriental, ingresará la primera onda tropical del 2022, ante lo que las autoridades de Morazán están alerta. Desde el día de ayer, Nicaragua y Honduras ya han sido seriamente afectados, producto de fuertes lluvias. De igual manera, se esperaba que el día de ayer ingresara al país, sobre todo la zona oriental. De hecho, en la Unión ya se han tenido lluvias fuertes, que estamos viendo a través de las redes sociales. De suerte, como departamento de Morazán, lo que ha llovido en las últimas 12, 14 horas es muy poco. O sea, no ha llovido a la intensidad que se esperaba. Eso no quiere decir que en las próximas horas no tengamos lluvias fuertes. Y de hecho, hemos advertido ya, hemos solicitado a los alcaldes, a los técnicos de protección civil, a las comisiones comunales y demás liderazgos, mantenerse en estado de apresto. Según los pronósticos, las lluvias pasarán de moderadas a fuertes en las próximas horas. Y en Morazán, hay varios sectores catalogados de alto riesgo por lluvias, que están siendo monitoreados porque en ellos se espera surjan algunas emergencias. Se espera de que la onda tropical número uno, que corresponde a la época invernal, pues ya ingrese con mayor incidencia en el territorio nacional a partir de este día, sobre todo después de horas del mediodía. Eso está siendo monitoreado por el sistema de radar del Ministerio de Medio Ambiente para darle seguimiento y ver qué medidas se pueden tomar o qué acciones realizar a la hora de que sea necesario. Dentro del marco del plan invernal, que hace poco nosotros hicimos el anuncio oficial, todo esto ya está contemplado, ya está definido, hay un procedimiento operativo a seguir a la hora de que se den situaciones de emergencia. Las autoridades nacionales de protección civil aún no han emitido alerta sobre la onda tropical que está llegando al país, pero las instituciones están prestas a lo que pueda suceder. Lo que es la zona de Arambala, aquí mismo San Francisco Gotera, San Carlos, Divisadero, Delicia de Concepción, San Simón, Corinto, cuando las lluvias tienden a aumentar, entonces vamos a tener derrumbes, algunos posibles deslizamientos, desprendimientos de roca, árboles caídos y todo eso, incluso en algunas zonas llegará hasta tener hasta negaciones o inundaciones. Entonces, todo eso ya está definido, tenemos una matriz de riesgo también de todo el departamento, municipio por municipio, la cual es a través de la Dirección General de Protección Civil, junto con las comisiones municipales y comunales, se ha logrado trabajar y es la que nosotros ya tenemos como pendiente identificada a nivel del departamento. Según el Ministerio de Medio Ambiente, las lluvias continuarán durante el fin de semana o pueden hasta extenderse más debido a la primera onda tropical en el periodo invernal de este 2022. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.